hemos estado hablando todos estos domingos sobre eso es cierto de que el señor Jesús nunca dijo que él era Dios y llevamos dos yo soy ¿Cuál fue el primer yo soy que vimos? Yo soy el pan yo soy el pan de vida él les dijo yo soy el pan de vida y entonces él les recordó lo que había sucedido en el desierto con el maná ¿Sí recuerdan? Bueno él no les recordó ellos recordaron le preguntaron y él les dijo si yo soy el verdadero y eso era un una figura de lo que iba a venir ok cuando él dice que era el pan de vida y luego les dice yo soy la vida eterna que estaba diciéndoles que en qué estado estaban ellos muertos estaban muertos exactamente en la condenación estaban en muerte eterna ahora él lo que les dice es yo soy la vida eterna y cualquier judío podía entender que el único que daba la vida el único que tenía el poder para la vida era Dios así que cuando él les dice yo soy la vida eterna les está diciendo yo mismo soy la vida eterna y eso va en contraste con la muerte eterna que todos los hombres llevamos per se luego cuál fue la segunda la segundo el segundo yo soy que vimos yo soy la puerta yo soy la puerta y él dice el que entra por mí puede entrar y salir tiene la libertad de entrar y salir por donde quiera para donde quiera porque ya encontró la puerta nunca va a tratar de entrar por otro lado porque ya sabe quién es la puerta así que la persona que sabe quién es la puerta tiene la libertad para entrar y salir ahora debemos entender la palabra libertad él se las mueve él le dice esta enseñanza después que le da la la vista a un ciego de nacimiento ¿recuerdan? ¿recuerdan la la historia? ¿recuerdan la historia? y cómo cogió la silla se la puso en los ojos y después le dijo ves y lávate ¿recuerdan? sí señor ok este este hombre estaba ciego de nacimiento nunca había visto luz él les dice a los fariseos que le estaban contraviniendo él les dice ustedes tienen ceguera espiritual por cuanto ustedes ven no tienen excusa este que no veía ahora tiene libertad porque antes su vida solamente era oscuridad ahora cuando se encuentra conmigo y me conoce ahora este tiene oscuridad y luz y tiene la posibilidad de elegir entre oscuridad y luz y la siguiente vez que llega este ciego delante del señor adora que escogió entonces ahora una persona tiene libertad no es cuando puede hacer lo que le da la gana no es cuando puede escoger entre la oscuridad y la luz entre lo malo y lo bueno escoger es lo que da libertad es lo que significa la palabra libertad ok no hacer lo que me da la gana eso no es ser libre eso es libertinaje libertad es poder escoger entre lo bueno y lo malo y escoger hacer lo bueno siempre será mejor que hacer lo malo cuando yo soy ahora miren bien durante todo el antiguo testamento cuando dios les dijo al pueblo de israel en las escrituras que él iba a enviar a alguien él les dijo y verá los ciegos verán los sordos oirán los que eran los paralíticos el cojo caminará siempre es las personas estarán en la en lo malo en la oscuridad y pasarán a tener luz en sus vidas podrán escoger entre lo malo y lo bueno eso lo estableció el señor así 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 que la única persona que puede dar eso es aquel que escribió eso y eso era lo que les estaba recordando el señor jesús solamente yo puedo dar esa libertad solamente yo puedo mostrarles a ustedes el bien ok vamos al tercer yo soy quieren por favor vamos a ahí mismo donde está la puerta Juan capítulo 10 otra vez Juan capítulo 10 ahora ya no vamos a leer lo tienen ok ya no vamos a leer sobre la puerta sino sobre el pastor versículo 11 ahora la enseñanza empieza así yo soy el buen pastor acuérdense que primero dice yo soy la puerta de las ovejas y luego dice yo soy la puerta sin las ovejas recuerden que eso tiene una connotación diferente pero ahora dice yo soy el buen pastor es interesante porque en los tres evangelios anteriores los tres sinópticos Mateo Marcos y Lucas alguien se le acercó y le dijo maestro bueno y el señor le dice bueno no hay sino uno el padre que está en los cielos porque me dices maestro bueno pero en este él le dice yo soy el buen pastor y no dice yo soy un buen pastor dice yo soy el buen pastor ok entonces ahora él dice porque es el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas más el asalariado y que no es el pastor escuchen por favor el asalariado y que no es el pastor son dos cosas diferentes porque algunos dicen ah entonces los pastores no hay que darle salario no 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 es que hay pastores a los que los que ganan por su trabajo su salario pero hay otros que son asalariados que se dicen pastores gran diferencia aquí dice hay un asalariado pero ese no es pastor aunque él diga que él es pastor él no es pastor ¿por qué? porque las ovejas no son propias de él entonces como no son propias ve venir al lobo y deja las ovejas y huye y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa así que el asalariado huye porque es pastor no no huye porque es pastor huye porque es asalariado por eso por la razón esa a él no le importan las ovejas ¿qué le importa a él entonces? el salario el ingreso el dinero el dinero el dinero entonces si alguna vez alguna persona mientras le están compartiendo le dice sí pero ustedes piden el diezmo y piden Gustavito apagase el micrófono por favor yo puedo ay mami no me diga hombre qué embarrada qué vergüenza y lo mejor es que quedó todo grabado Gustavo no no pasó nada entonces vuelvo de nuevo entonces cuando tú quieres reconocer un pastor el pastor es pastor y recibe salario cuando alguien es asalariado y después pastor entonces ya no es pastor si algún pastor está pensando solamente en su salario no le importan las ovejas le importa el salario y si es así no es pastor porque el pastor tiene el compromiso de dar la vida por sus ovejas de pensar en su no es solamente no estamos hablando obviamente que aquí el señor Jesús está refiriendo a él y él iba literalmente a dar su vida pero en el caso de un pastor hoy también literalmente da su vida por las ovejas no crean que es solamente el señor Jesús porque murió en una cruz no cada cual lleva su propia cruz recuerdan aquel que me sigue tome su su la suya cruz y sígame entonces es igual yo soy el buen pastor ¿cuántas veces lo repite? ya van dos yo soy el buen pastor primera cosa que hace el pastor es que su vida está en función en entrega a sus ovejas la segunda yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí ¿lo vieron? ¿lo vieron? pero quiero que caigan en cuenta en algo que viene ahora que es algo increíble yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el padre me conoce y yo conozco al padre ¿cómo es que el señor Jesús conoce al padre y el padre conoce al señor Jesús? no es retórica no es retórica no es una pregunta miren tengo los brazos así significa estoy esperando porque es el hijo no 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 estoy preguntando por qué lo conoce sino ¿cómo es que conoce el padre al señor Jesús y el señor Jesús conoce al padre ¿cómo es que lo conoce? ¿por su comunión? ¿por su relación? ¿cuál relación? gracias padre hijo padre hijo muy bien excelente ahora la vamos a leer otra vez yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen yo las conozco y ellas me conocen como yo conozco al padre y el padre me conoce a mí ¿cómo conocemos entonces nosotros ¿cómo debemos conocer nosotros al señor Jesús? en una relación en una relación tener una relación familiar de padre hijo algo como yo estoy dependiendo de ti y tú eres mi mi cabeza mi mi guía mi ok ok porque esa es la relación que el padre tuvo con el señor jesús mientras estaba en la tierra y el señor jesús con su padre mientras estaba en la tierra en la misma manera las ovejas tienen relación con el buen pastor ahora dice y pongo y pongo mi vida por las ovejas vaya y otra vez nadie me obligó a ponerla nadie obligó al señor jesús a ponerla el padre no le dijo tienes que y pongo mi vida por las ovejas el buen pastor su vida da él la da por las ovejas y dice también tengo otras ovejas que no son de este redil de cuál redil está hablando de los judíos de los muy bien muy bien en el versículo uno dice de los judíos de las ovejas de los judíos tengo otras ovejas que no son de este redil aquellas ovejas también tengo que traerlas no debo traerlas y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor no habrá más así lo expresó después Pablo no hay más judíos y gentiles mujeres hombres esclavos ricos no todos son un solo rebaño de ovejas con un solo pastor un pastor que dio su vida por sus ovejas la iglesia Jesús que es exactamente ahora ya él está definiendo la iglesia no le he llamado todavía iglesia se le llama más tarde luego dice por eso me ama el padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar y esta es la parte más interesante de esto este mandamiento recibí de mi padre como así cuál fue el mandamiento que recibió el padre poder para poner su vida y poder para poderla tomar nuevamente desde la vida y la muerte cuál fue el mandamiento poner su vida poner la vida muy bien poner la vida pero él dice aquí que fue un mandamiento del padre y sin embargo arriba dice nadie me la quita sino que yo mismo de mí la pongo pero si era un mandamiento del padre pero él tenía la libertad es un decisión ¡ah! excelente muy bien oigan están oigan están de una fluidez merecemos carita feliz sí sí no no yo voy a buscarla en algún lado tiene que estar excelente el punto no es que el mandamiento no se ha dado por el padre el punto es que él toma la decisión de hacer lo que el padre le dice que haga y cuando él hace eso el padre sabe que su hijo lo ama y en contraprestación si se puede llamar contraprestación el padre ama al hijo o sea que la relación de la que está hablando arriba de como el padre me conoce y yo conozco al padre es una relación de amor entre el padre y el hijo entonces es la misma relación que hay entre el pastor y las ovejas una relación de amor el amor de las ovejas hacia el pastor y del pastor hacia las ovejas ¿por qué? porque la oveja el pastor puso la vida por razón wow aquí estamos entendiendo absolutamente todo lo que significa yo soy el pastor ¿cuántos buenos pastores hay entonces? uno 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 porque no hay sino un solo bueno los pastores que él designa están para que muestren al buen pastor por eso la palabra de Dios la Biblia dice que Jesús es el pastor del el príncipe de los pastores el pastor de los pastores así que los pastores que existen hoy existieron desde el tiempo del señor Jesús etcétera etcétera en la iglesia son personas llamadas por Dios para que tengan el siguiente mandamiento pongan su vida por las ovejas están entendiendo la cara que estoy poniendo no le dijo que sus ovejas pongan la vida por usted pero resulta que parece que hoy en día es las ovejas deben poner su vida por el pastor si ustedes ven un pastor así huyan porque miren bien lo que dice arriba miren bien lo que dice arriba hay un extraño un ladrón y salteador un extraño que también dice palabras que parecen verdad pero ese ladrón y extraño no viene sino para quitar y matar y destruir que hacen las ovejas cuando hay una una persona como esa versículo cinco al extraño no seguirán sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños ojalá que la iglesia en el mundo entendiera este pasaje tan increíble yo soy el buen pastor porque entonces no se dejarían engañar hay extraños dentro de la iglesia vienen a robar ay pero el pastor tal se llevó la plata ya se los había dicho el señor vienen a robar y matar y destruir ¿cuál es la palabra del buen pastor? aquí está si empiezas a seguir otra palabra que no sea esta sencillo te van a engañar y en vez de seguir la palabra tú deberías la palabra de esas personas debes huir no vayas no pero es que tiene algunas enseñanzas que son buenas hay que hay que hay que ser justos el tipo el tipo predica uy es un predicador uy no Dios dice huyan el señor no dijo no puso aquí la palabra huyan porque de pronto eso le va a servir no 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 las ovejas que conocen al verdadero pastor huyen huyen de aquellos que no hablan la palabra del buen pastor estamos hasta ahí vamos bien todo entendido hasta ahí sí señor ok ahora ya ha dicho por tercera vez yo soy yo soy el pan de vida yo tengo la vida contra la muerte yo soy la puerta que da la libertad para que tú puedas decidir entre lo bueno y lo malo y yo soy el buen pastor el cual ya dio la vida por ti no hay nada más que pueda dar por ti yo soy el buen pastor que además te hablo para que tú sepas cómo vivir en lo que antes era ciego ¿estamos? ahora vamos a aclarar un poco lo que significa ese versículo dos y tres bueno el tres básicamente más el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es a este pastor abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca y cuando ha sacado fuera todas sus ovejas va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz escuchen esto porque es muy importante el pastor de las ovejas no arrea ovejas no va detrás con un palo pegándoles en las nalgas para que vayan adelante no las llama no va con una biblia dándoles bibliazos por todas partes para que vayan adelante y caminen no él va adelante y sus ovejas le siguen porque oyen su voz en su voz las ovejas lo siguen porque oyen su voz si él va a buscar a las ovejas que no son de su redil ¿cómo es que las va a traer hacia él? por su voz llamándolas oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor así que cuando a nosotros el señor nos dice vayan y hagan discípulos lo que nos está diciendo es vayan al otro redil y hablen con mi voz porque las que son de mi redil las que son de mi rebaño perdón esas oirán mi voz y vendrán y las que no son de mi rebaño seguirán ok en algún momento dijo que él era Dios es lo que vamos a ver a qué le recuerda este pasaje de yo soy el buen pastor que le recuerda en las escrituras porque el señor le dijo yo soy la yo soy el pan de vida y les lo llamó a miren lo del maná luego yo soy la puerta y luego le dijo miren el arca los que tomaron la decisión de meterse por la puerta esos se salvaron los que negaron esa puerta murieron ahora dice yo soy el buen pastor que le recuerda del antiguo testamento Moisés cuando llevaba no lo puedo creer perdón pensé en redil pues Israel cruzando muy bien vamos al salmo 23 yo acabo de compartirles al salmo 23 y es aquí el 34 acabo de compartirles por el grupo o el chat también la la similitud ajá ok salmo 23 él le dice yo soy el buen pastor de qué les está hablando está hablando del salmo de David que todo el mundo desde los tiempos de los judíos escuchaba de un hombre que había sido pastor de ovejas era un niño se había levantado agarró una piedra y mató a Goliat que era David un pastor un pastor y que era Goliat yo he venido aquí con mi lanza mi escudo mi espada etcétera etcétera que dijo David bueno tú vienes con lanza vienes con escudo vienes con toda esa cosa yo solamente vengo en nombre de Jehová de los si ustedes ven eso ustedes pueden ver nuestro mundo hoy yo tengo estas bombas nucleares yo tengo estas cosas yo tengo esto Ucrania estás tú en medio de esto mira lo que te va a pasar porque yo soy Rusia ay israelitas miren ustedes no saben con quién se metieron aquí en Gaza tengo a Isis perdón aquí en el Líbano tengo a Isis aquí en Gaza tengo a Al Yassir aquí en Al Yassir a no sé qué bueno en Siria tengo a no sé quién allá en Yemen tengo la única cosa en nuestra vida tú por qué no tienes esto por qué no tienes aquello por qué no tienes esto en cambio yo tengo esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto yo tengo yo soy yo soy yo soy yo soy yo soy y la única cosa que nosotros tenemos que decir es yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos ustedes se han puesto a pensar en nosotros no yo a esa persona no le comparto porque con todo lo que ese tipo sabe con todo lo que ha estudiado no y con toda la vida que ha tenido y las experiencias y los viajes y nosotros vemos a unos Goliat al frente en vez de recordar que ese Goliat que tenemos al frente si mira un poquito por encima del hombro verá a un Dios que creó los cielos y la tierra nosotros ante los hombres tomamos chiquitolina y delante de Dios nos hacemos grandes esa es la incongruencia del humano cuando delante de Dios deberíamos tomar chiquitolina y delante de los hombres mostrarles al Dios gigante ahora ustedes me van a ayudar salmo 23 versículo 1 quieren que les deje un momentico como para que se coman esta última que dije la dejemos así así nada bueno quien me ayuda y lee el salmo 23 1 alguien me quiere leer el salmo con la traducción de Jehová con la traducción algo así como el señor es mi pastor nada me faltará o esta no es la traducción de Jehová Dios es mi mi pastor esa no es la traducción de Jehová Jesús no no esa no es la traducción de Jehová yo soy yo soy muy bien excelente él sí muy bien yo soy es mi pastor la traducción de la palabra Jehová es el gran yo soy yo soy el que soy le dijo el señor a Moisés yo soy el que soy la traducción muchas gracias yo soy es mi pastor cuál es qué es lo que dice en Juan capítulo 10 yo soy es el buen pastor si el señor Jesús dice yo soy el buen pastor y el salmo 23 dice yo soy entonces ¿qué era lo que tenían que entender los que estaban escuchando? que era Dios muy fácil buenas Prisca ¿cómo estás? que estaban delante de Dios Prisca bienvenida mira hace como dos años y medio que no nos vemos que estaban viendo a alguien que decía yo soy Dios porque soy el buen pastor del salmo 23 ahora que matice Jehová es mi pastor nada en delicto en lugar nada 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 me faltará esa palabra nada hay que resaltarla y ponerla en negrilla y en mayúsculas la pregunta es si nosotros creemos eso y por favor no me digan lisonjas mejor dicho más bien no se digan lisonjas respóndanse realmente yo creo que Jehová es mi pastor y nada me faltará nada dudamos la verdad que dudamos ok si ustedes escogen esa esa ese primer versículo lo deben dejar como esta es este primer versículo es el resumen de todo el salmo hacia abajo ok el señor es mi pastor Jehová es mi pastor yo soy es mi pastor como yo soy es mi pastor nada me faltará veamos si primera cosa me van a decir las cuatro cosas que el pastor no no el pastor que Dios hace en nuestra vida que el buen pastor hace en nuestra vida las cuatro cosas que el buen pastor hace en nuestra vida en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pastoreará confortará mi alma me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre ¿cuáles son las cuatro cosas que el pastor hace? nos irá descansar nos pastoreará nos confortará y nos guiará así es ahora ya podemos entender en Juan cuando él le dice yo las saco y cuando yo hablo ellas me siguen primero como yo soy el pastor y como yo soy el buen pastor la primera cosa que yo voy a hacer por por mis ovejas es hacerlas descansar recuerdan al señor Jesús diciendo vengan a mí los que están trabajados y cargados que yo los haré descansar en lugares de delicados pastos me hará descansar es en sus pastos donde yo descanso hablaba esta mañana con la negra acerca de la palabra yo descanso en Dios ajá ¿ha escuchado eso? sí señor ajá ok ahora quiero que alguno me diga ¿cómo se imagina a una oveja en lugares de delicados pastos me hará descansar ¿qué se imaginan que pasa? que se recuesta en el pasto muy bien oiga carita feliz carita feliz que la ovejita llega y pone las paticas y se recuesta y la palabra es reposa así que cuando nosotros decimos descansamos en Dios lo que realmente estamos diciendo es reposamos en Dios esta manzana reposa sobre la Biblia ¿la ven? reposa sobre la Biblia cuando uno dice que descansa en Dios no significa ya yo le entregué esas cosas a Dios no significa tú reposas te acuestas te muyes descansas en Dios así que descansar en Dios significa yo confío en cuáles delicados pastos estoy absoluta y totalmente reposando puesto encima de Dios ahí estoy yo reposando descansar en Dios significa estoy confiando en que estoy en los pastos verdes que están súper suaves y además súper frescos como para yo descansar ¿por qué? porque estoy descansando en Dios cuando vayamos a decir palabras como descanso en Dios debemos saber que estamos diciendo no es una muletilla para decir eso se lo entregué a Dios eso no es el descanso en Dios descanso en Dios es saber que Dios te lleva en su mano descanso en Dios es saber que tú estás aquí en esa palma y que nada te va a mover de ahí eso es el lugar de delicados pastos me va a descansar y luego dice ¿cómo? en sus pastos en sus pastos junto a aguas de reposo me pastoreará cuando ya yo esté acostado en ese sitio pasa un río ¿alguno de ustedes ha hecho paseo de olla? ¿ustedes después de comerse el sancocho qué les da? un sueño 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 mucho sueño se puede uno acostar en una piedra que cae como piedra de todas maneras y la única cosa que uno escucha es el agua corriendo y uno queda como medio una tranquilidad junto agua de reposo me dará de comer ¿saben por qué razón es que uno puede reposar o descansar en Dios? porque Dios tiene cuidado de nosotros así que si estás angustiado Dios va a dar comodidad actual confort es una palabra inglesa bueno de raíz inglesa que significa estar cómodo en Dios estamos comodísimos nuestra alma está comodísima eso es lo que sucede cuando uno realmente cree que está reposando sobre delicados pastos y tiene todo lo que uno necesita para vivir porque Dios tiene cuidado de uno así que el corazón de uno está o debe estar tranquilo y ahora sí cada vez que él diga vamos para otros pastos debes ir porque son sendas de justicia que te guía él por amor hablaba también con la negra acerca de eso ayer de ayer no esta mañana no he estado pensando durante todos estos días acerca de esa esa porción de por ser me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre saben que uno no se da cuenta pero cada cada cosa que sucede en la vida nuestra o somos guiados por las palabras de otro o somos guiados por la palabra de Dios y la libertad que tenemos de estar en la puerta de la que él habló y dijo entras y sales es que a veces nos vamos por sendas de injusticia en vez de tomar las sendas de justicia que Dios ha creado por amor para nosotros y todo el tiempo tiene tu cerebro tu corazón y tu vida que decidir en libertad en qué sendas quieres vivir porque para eso nos dieron libertad les aseguro que las sendas de injusticia no son por amor te van te van a prometer el cielo y la tierra pero no por amor el único que tiene sendas justas por amor es Dios todos todos tenemos que luchar en nuestra mente en nuestro corazón en nuestro cuerpo en todo el ser entre seguir las sendas del Señor o seguir las sendas del mundo todos los días a cada minuto de nuestras vidas tenemos que usar la libertad para ir por unas sendas o ir por las otras todo eso es lo que el buen pastor hace te hace descansar te va a cuidar te va a confortar consolar y te va a guiar por el buen camino ahora bien versículo cuatro en adelante esto es lo que hace Jehová que es mi pastor y por estas cosas nada me va a faltar yo pregunté ¿creen eso? sí Claudia sí con la una uno sí yo también ok muy bien porque aunque andes en valle de sombra de muerte no debes temer mal alguno porque tú estarás con Dios si estamos siguiendo estas sendas de justicia no debemos tener temer mal alguno no importa cuánto mal llegue de qué tamaño y en qué forma se presente no hay que temer ¿por qué? porque Dios está con nosotros es lo que pasa con cuando hablábamos con Claudia el jueves con respecto a la tía está está aquí muy probablemente no por ella sino porque debemos ver las sendas de justicia que Dios hizo en la vida de la tía de Claudia para que otros miraran y siguieran esa senda no temeré mal alguno tu vara y tu callado me infundirán aliento eso con qué es que va con respecto al versículo tres me pastoreará tres me conforta mi alma es me infunde aliento ah ok el señor dijo que él confortaría mi alma o sea que me va a alentar me va a fortalecer me va a ayudar en el tiempo en el que yo necesito ayuda ahora la pregunta es cómo con vara y callado eh perdón lo habían visto ya vara y callado no son la misma cosa no ok qué hay de diferencia la vara es para la disciplina y callado es para guiar muy bien no hay que mejor yo me voy a salir que sigue ahorita están volando están volando no están volando están volando lo que dice Gustavo están volando eso es hay que sacar la vara disciplina y el callado guía eso es exactamente lo que está diciendo aquí el aliento que Dios nos infunde y que conforta nuestra alma es cuando nosotros entendemos que estamos en la disciplina porque Dios está perfeccionándonos y estamos con el callado porque Dios me guiará por sendas de justicia esa fue su promesa y así la cumple entonces esto es lo que me lleva a que yo esté confortable en mi corazón yo sé quien me guía y yo sé quien me disciplina buenísimo segundo una 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 acotación el callado el callado era aquel bastón largo con una curva que era que servía también para traer la orejita que estaba de pronto quedada recuperarla y además era el instrumento de defensa de defensa para los bastores si venía un coyote ellos podían mantener al coyote alejado y golpearlo para asustarlo para los coyotes entonces para eso servía el callado entonces el cuidado el hecho de traer a la oveja cuando se iba muy lejos la podía o para rescatarla de los acantilados esos son eso era el callado el cuidado entonces la disciplina dada por la vara es no por ahí no y le daban en la nalga yo por eso dije me pastoreará ajá muy bien me pastoreará ok ahora vamos al versículo 5 aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores la primera cosa es que yo como oveja no voy a temer mal alguno porque yo debo estar alentada por su vara y su callado pero luego dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores o sea que pasa cuando estoy angustiado me invito a comer que voy a hacer subieron el 10% en la en el este 10% en esto subió la yuca la papa no yo con que voy a Dios dice que él adereza mesa delante de mí en presencia de mi angustia en tu angustia y por los angustiadores que te están alrededor no te preocupes por los angustiadores el jefe está que friega el el cómo se llama el profesor que está que friega el papá y la mamá que son extra no sé qué eh la novia que es cómo es que le dicen ahora es tóxica la novia que es tóxica todos son angustiadores las circunstancias de la vida son angustiadores el señor dice yo te alimento yo soy tu pastor yo tengo cuidado de ti yo te pastoreo no te preocupes por los angustiadores no les temas no les temas te está doliendo no hay problema está bien que duela eso es parte de la vara y el callado pero tú no temas yo estoy contigo deja que los angustiadores piensen que están ganando porque yo estoy aderezando la mesa delante de ti la tercera es una increíble unges mi cabeza con aceite mi copa está rebosando escuchen bien esto para que ungían con aceite para proclamar rey el ungido ¿cómo se llamaría alguien a quien le unge la cabeza con aceite? ya Dora lo dijo escogido ungido ungido ok ahora díganme esa palabra en hebreo Mesías muy bien Mesías entonces está diciendo Mesías tú y yo somos reconocidos en los momentos de la angustia como al Mesías ¿qué qué significa eso? que todo el mundo está diciendo quieren hallar cristiano y llora y se rasca con el ¿cómo se llama? con el coso ese porque tiene la ¿cómo es? la la lepra y allá le quitaron a los hijos y no sé qué cosa y perdió esto y perdió aquello y el señor dice en el cielo ¿has visto a mi siervo Gustavo? ¿le han robado plata? pero él confía en mí ¿has visto a mi sierva Dora? Dora mi sierva para que no quede está lúcida en esos momentos en el que nosotros pensamos que todo nos falta es cuando todo tenemos porque el Dios de todo el universo está diciendo ¿has considerado a mi hijo? ese unges mi cabeza es reconocimiento de quien eres no temas sé alentado mira lo que está al frente de ti no lo que está pasando mira lo que Dios está haciendo entiende Dios está diciendo tú eres mi huido tú eres mi escogido les digo el cuarto ciertamente no sé a quién he escuchado decir yo esa palabra ciertamente bueno debió ser alguien algún político pero en el caso de Dios es ciertamente es certísimamente amén amén el bien y la misericordia me seguirán en la eternidad no todos los días de mi vida escogiste la senda mala la misericordia escogiste la buena senda el bien y todos los días de nuestra vida Dios está con bien o con misericordia no hay condenación no dice en ninguna parte condenación dice bien y misericordia todos los días no nos dejemos engañar es que cometiste pecado entonces ya tú perdiste que perdiste ni que perdiste lo que vas a recibir es misericordia y Dios va a coger con su ara y con el callado te vas a recuperar no le no le temas no tienes por qué andar como pensando no soy no puedo claro que no esas son solamente ideas tontas que nos meten a nosotros para que nosotros caigamos y nos apartemos de la senda del bien y la justicia que el Señor ya ha preparado por amor a nosotros ¿habían visto eso? el bien y la misericordia me señalan no dice condena en ningún lado ah y por si fuera poco y si no es suficiente eso tú necesitas recordar que en la casa de yo soy morarás por siempre ¿por qué dirá la casa? porque es la herencia de yo soy en la herencia de yo soy vas a vivir la eternidad el punto del salmo 23 es que este es Jesús yo soy el buen pastor el buen pastor da la vida por las ovejas para que las ovejas puedan descansar en los lugares de delicados pastos en los que yo los llevaré cuando los saquen a pastar y en esas aguas de reposo ahí comerás con tranquilidad sin angustiarte sin afugias porque tu corazón estará en consonancia conmigo con mi corazón así que yo te voy a llevar por la senda en la cual tu vida será una vida fructífera y vuelve la pregunta ¿crees eso? porque si crees eso entonces no temerás sabrás que la disciplina y el y la guía vendrán de Dios que Dios será quien pague a aquellos que sean tus perseguidores que Dios está manifestando a través de tu vida que tú eres su hijo que Dios está siempre en cada momento de tu vida para dar misericordia cuando necesitas misericordia y para dar el bien cuando sea el bien lo que tú realmente necesitas y creo tu morada está en el cielo ¿creen que el Señor Jesús les dijo a ellos que Él era Dios?